Bismarck García es el hombre que agredió a una persona de la tercera edad con un arma de fuego que se hacía pasar por policía y hoy se entregó a las autoridades. Mauricio Egues desde El Lugar nos reporta con más información. Mauricio, buenas noches, adelante. Buenas noches, Jessica, precisamente como usted lo manifestaba, esta persona que estaba implicado en este hecho que ocurrió el día viernes aproximadamente a las nueve de la noche cuando esta persona presentó un arma de fuego y bueno, se hizo presente al domicilio del señor Filemón Blanco, fue amenazado, lo golpeó. Ahora hay que comentarle, Yesenia, que esta persona se ha entregado aparentemente de manera voluntaria, según el abogado, por la presión que sintió tanto en las redes sociales y en los medios de comunicación, por el video que circula cuando esta persona lo agredió. El asentante se acaba de entregar aquí en el módulo policial de la Villa Primero de Mayo y es por ello que los vecinos del barrio 4 de febrero se han hecho presente exigiendo justicia. Tenemos entendido que esta persona le van a tomar sus declaraciones este día miércoles por parte del fiscal. Vamos a hablar con el señor que fue víctima, señor Filemón. ¿Cómo ve la situación? Ya se ha entregado esta persona. Muy buena noche, señor periodista. Estoy bien agradecido con los señores autoridades, si han cumplido su trabajo. Espero que sigan adelante con ese proceso y donde tienen que investigar, que se investiguen al fondo. Yo quisiera pedir a nuestras autoridades, a nuestros comandantes, que no se quede ahí nomás, que se investigue al fondo. Más que todo yo quisiera pedir garantías para mi familia ahora. Garantías para mi familia. Eso es lo más importante. Garantías. ¿Usted tuvo algún percance, algún problema con esta persona? Porque según el abogado ha indicado que se tuvo roces de riñas o peleas con esta persona y es por ello que él actuó de esa forma. Y yo a la persona ni lo conozco, ni lo vi jamás en mi vida. A uno de ellos, el que le trajo, lo conozco, sí. Ese amante vivía en el barrio, esa persona. Es su hijo de Fernando Martínez y se llama también Fernando Martínez, su hijo. A eso lo conozco. Como Chocos lo conocíamos nosotros allá más antes. Pero al otro no lo conocía nunca. Yo tampoco, nunca he tenido una palabra con él. Una versión del abogado, esta persona hasta el momento no ha entregado el arma de fuego.